Tu ser me confunde Entre letras, entre clases En quietudes Desgarraste mi abrigo De mil sueños maltratados Por este frío Y ya no estás conforme Solo quieres largarte de aquí Y yo no sé Cómo encontrarte De un color Es el amor Y tú En tu planeta De tu chururú Y yo no sé Cómo encontrarte Cómo encontrarte De un color Es el amor Y tú En tu planeta De tu chururú Cómo encontrarte Cómo encontrarte Cómo encontrarte De un color Cómo encontrarte Cómo encontrarte De un color Cómo encontrarte Es el amor Y tú, en tu planeta, en tu, sururo Y tú, en tu, sururo Y tú, en tu, sururo